Buenos días, Javián. Buenos días. Este año, en el 2013, te espera una temporada bastante interesante. Vas a correr el campeonato de España de Moto2TM. Sí, se presenta bastante fuerte. Esperemos que salga bien, ya que venimos del Andaluz y... detrás de los despachos ha salido que damos segundo, que las carreras hemos terminado siempre primero. Y veremos qué hacemos este año. Entonces, la verdad, ¿qué experiencia en los circuitos de la península ya tienes? En realidad, donde no hay como experiencia es en Jerez. De los circuitos que vas a correr esta temporada, el único que has participado es Jerez. Sí, Jerez. Iremos a SIA, como hemos hecho el año pasado. Y esperemos que salga bien, y no termine como este año que va. Bueno, lo del pasado, pasado está. Al final conseguiste un segundo puesto en el campeonato andaluz de Supersport. Y, bueno, satisfecho, ¿no?, con la experiencia. Sí, la experiencia fue buena, aunque al final de temporada, la última carrera, cuando esperábamos conseguir la victoria, terminamos que la moto se rompió y no pudimos terminar la carrera. Bueno, pero ahora hay que pensar en la temporada 2013, que comienza el día 28 de abril en el circuito de Montmeló. Sí, siempre he pensado en positivo, y esperemos que salga bien y que todo marche de segundo previsto. ¿Con qué pilotos te vas a medir ahí? Bueno, pues hay pilotos de bastante nivel, y va a ser muy complicado, pero intentaremos estar arriba y defender nuestra tierra. Vale, pues, Sabián, ¿vuelves a confiar este año en la Yamaha R6 de Motogodoy? Sí, Motogodoy y Xander Automobos y Lidai, y sobre todo mi padre, la empresa de Friker, lo que están ayudando a que este proyecto salga adelante. Porque es un proyecto costoso, sobre todo desde Canarias. Sí, el problema que tenemos aquí es la distancia y el desplazamiento, que es lo que nos muela a todos aquí. Moverte de aquí a la península y mover la moto es a unos precios muy altos y que... Los costes son muy elevados y no tenemos lo suficiente en medio, y esperemos que alguien nos pueda echar una mano en la medida de lo posible. ¿Ningún estamento público os está ayudando? No, de momento son solo los que nos pueden echar una mano, empresas pequeñas y sobre todo mi padre, que me ayudan. Uno de los pocos pilotos canarios que está compitiendo a nivel nacional y ningún estamento público canario le echa una mano. Sí, porque ni siquiera el ayuntamiento del municipio me echa una mano a salir. ¿Y qué municipio es ese, Sabián? En Ingenio. Ingenio, pues que se pongan las pilas las autoridades de Ingenio. Vamos a ver. Bueno, la moto tiene una preparación bastante básica para la categoría, ¿no? Sí, solo le puedo meter escape, suplemento de radiador y electrónica. No se puede hacer mucho más. ¿Qué potencia tiene la moto aproximadamente? Pues está de serie. Tres o cuatro caballos más estará dando con respecto a lo que trae de casa. ¿Suficiente para competir con ciertas garantías? Suficiente nunca es, porque ahí nos vamos a medir con casas oficiales y pilotos que prácticamente viven de esto. Muy bien, Avian, pues te deseamos mucha suerte en esta nueva temporada y recuérdanos, por favor, los sponsors que son los que te están echando una mano. Sí, dar las gracias a Sande Automotion, Motogodoy y Lidai Moto. Y, como no, a mi padre, la empresa africana, que hace que con ese pequeño esfuerzo salgamos adelante. Pues nada, muchas gracias y buena suerte. Venga.